Hola que tal buenos días vamos a trabajar con Iron el día de hoy le vamos a dar a morder y le vamos a seguir diciendo que suelte la intención aquí es de que el aprenda a obedecer compresión lo hemos dicho en algunos otros videos pero lo vamos a seguir trabajando el perro se trabaja en diferentes circunstancias para que aprenda a soltar y a no activarse cuando no lo necesita así es que comenzamos punto el ya se dio cuenta entonces se activa abajo el ya está al pendiente eso no se lo podemos quitar porque es para guardia y protección doméstica entonces lo que uno necesita como manejador es estar al pendiente ahorita ya se activó lo que hemos hecho a través de estos días es mandarlo y que regrese ve por él y que regrese ve por él y que regrese esto en algún momento se van a dar cuenta para que nos sirve el que se siente aquí a un lado igual se van a dar cuenta para que nos sirve muchas situaciones que de repente no tienen sentido cuando uno empieza a ver un video de lo que trabajamos es el inicio de algo posterior así es que comenzamos a trabajar con la iron a ver marcame hasta donde junto iron junto 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 iron junto no sienta abajo No. No. ¡Suelta! ¡No! Ahí nos suelta. ¡Muy bien! Muy bien. Sienta. Eso. Muy bien. Abajo. No. No, no, sienta, ay no, sienta, muy bien, no, 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 sienta, No Airo, junto Airo, junto Muy bien Sigue la moviendo Airo, sienta No Sienta Airo, junto No No No, no, no Sienta Muy bien Airo, cuida Eso, muy bien Eso, muy bien Eso Muy bien Eso, muy bien Eso, muy bien Eso Eso Muy bien Iron, ¿no? Suelta Iron, suelta 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 Iron, junto Iron, junto Junto Suelta Abajo Sienta Muy bien Abajo Muy bien Abajo Airon junto Airon junto Airon junto Airon junto Airon junto Airon junto No No Muy bien Sienta Airon sienta Abajo Muy bien Airon junto Junto Eso Muy bien Muy bien Junto Es muy diferente La obediencia Sin presión A la obediencia con presión Abajo Airon abajo El está activo El está pendiente Pero deja de ser Tan obediente Como cuando no hay presión Hay que saber manejar Igual Les hablaba Del dominio De las emociones Nosotros Hay que tener El dominio De nuestras emociones Para no engancharnos Con una situación Así Nosotros Es recomendable Estar muy tranquilos En cualquier situación Así es que Lo que les comentaba Al principio De muchas cosas Que como seres humanos Debemos de aprender Igual Airon junto No Él estaba esperando A que yo le dijera Que cuidara No Junto Muy bien Airon Junto 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 Airon Airon Cuida Eso Muy bien Cuida Eso Muy bien Airon Eso Es bien Airon Airon No Airon 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 Sienta Sienta Abon Airon Airon Sienta Eso Muy bien Abajo Muy bien Airon Sienta Muy bien Abajo Muy bien Airon Sienta Eso Eso Junto Junto Airon Airon Iron, junto, no, no Iron, sienta, abajo, muy bien, Iron, junto, no, junto, Iron, sienta, Iron, junto, junto, sienta, abajo, muy bien, Iron, junto, junto Iron, sienta, Iron, cuida, muy bien, cuida, 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 muy bien, Iron, muy bien, Iron, no, suelta, suelta, Iron, muy bien, sienta, eso es, muy bien, muy bien, bonito, junto, 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 sienta, abajo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Iron, junto, 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 Iron, junto, sienta, sienta, abajo, Juntos 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 Sienta Sienta Juntos Sienta Juntos 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 Claro Juntos 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 ¡Junto! 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 ¡Junto!